No ocurría este fenómeno desde 2003 y no se repetirá hasta 2023. Este eclipse total de luna es el primero de una serie de cuatro que se verán en los próximos meses. El sol pasa por detrás de la Tierra y la sombra del planeta se proyecta en la luna, la va tapando poco a poco. Pero el satélite no desaparece de la vista. A nuestros ojos se tiñe de color rojo porque la atmósfera de la Tierra funciona como una lente. Desvía la luz solar, filtra sus componentes y deja pasar solo la luz roja que se proyecta en la luna. Los eclipses de luna se pueden ver desde cualquier punto del planeta, pero como este ha ocurrido a partir de las 7 de la mañana hora peninsular y ya era de día en nuestro país, en esta ocasión se ha apreciado mejor desde América y Oceanía. ¡Gracias!